Unidad de Atención en Salud de Mercaderes Cauca Teniendo en cuenta las condiciones en las que se encontraban las instalaciones de la Unidad de Atención en Salud de Mercaderes, la Administración Juntos Te Cuidamos Mejor logró realizar cambios significativos en la infraestructura para garantizar una mejor prestación. También se hizo dotación de equipos hospitalarios, compra de planta eléctrica, cambio de servidor y equipos de cómputo. Se hizo la apertura de la Unidad de Atención de San Joaquín con su respectiva dotación para llevar la prestación de servicios en salud a los corregimientos y veredas. Hemos fortalecido el talento humano. De esta manera, cada zona cuenta con auxiliar de enfermería. Además, hemos descentralizado nuestros servicios llevando médico, odontólogo, higienista oral, enfermería profesional y auxiliar de enfermería con las diferentes brigadas de salud. He visto muchos cambios aquí en el Hospital de Mercaderes porque han traído muchos especialistas, como ha sido el pediatra, nutricionista. Antes no lo hacían, antes nos tocaba ir a Popayán, viajar, atienden en algunas veredas. Las muchas cosas que han traído aquí, como ahora ya toman rayos X, varias cosas que han cambiado aquí en Mercaderes Cauca. Bueno, quiero agradecer a todo el personal por los cambios que han hecho, por todos los beneficios que han hecho ahora. Los mercadereños aseguran que contar con especialistas en el municipio los ha beneficiado, ya que no deben hacer largas esperas para acceder a una cita y además ya no deben desplazarse hasta la capital caucana para ser atendidos. La atención aquí en el Hospital de Mercaderes ha mejorado su calidad, ya que se han prestado servicios muy efectivos en cuanto a la salud para los usuarios. Me parece excelente que se estén desplazando los médicos a las zonas más lejanas a atender a las diferentes personas, ya que éstas no pueden asistir de pronto por ciertos motivos, de recursos económicos o de cualquier situación a algún lugar o a alguna ciudad más cercana a Mercaderes. En Mercaderes Cauca, juntos te cuidamos mejor.